Para toda la gente que sigue enamorada Algo de la propia inspiración Para todas las mujeres hermosas Que nos acompañan esta noche Se llama Por verte feliz Y dice ¡Salud por las mujeres! Y esta noche es borrachera Así es que sigan el after party ¿Cierro? El sol se hizo para el día La luna para la noche Tus labios para mis labios Te quiero Cuanto te quiero Mi amor es sincero Es verdadero Se la saben y dice Porque en verdad Que nada importa Cuando te tengo Tú eres como Mi complemento Porque te quiero Por ti sería Capaz de todo Porque te adoro Yo te regalo Hasta mi vida Por verte feliz Por verte feliz Lo que tú quieras Mija Nomás dime cuándo Sí que baby Y el grito de las chicas del coro El aire para respirar El aire para respirar Las nubes para que llueva Mis manos para tocar Mis manos para tocarte Mis manos para tocarte Te quiero Cuanto te quiero Mi amor El amor es sincero Es verdadero Es verdadero Porque en verdad Te nada importa Cuando te tengo Tú eres como Mi complemento Porque te quiero Por ti sería Por ti sería Capaz de todo Porque te adoro Yo te regalo Hasta mi vida Por verte feliz Porque en verdad Que nada importa Cuando te tengo Tú eres como Mi complemento Porque te quiero Por ti sería Capaz de todo Porque te adoro Yo te regalo Hasta mi vida Por verte feliz